Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Ignacio Geraldino se mantiene entrenando con el Coquimbo Ignacio Geraldino, delantero que pertenece a Santos Laguna y que actualmente milita en el Coquimbo Unido de Chigue, se mantiene entrenando con el equipo andino. A través de su cuenta de Instagram, el delantero sudamericano publicó una historia en donde aparece entrenando en lo que sería el gimnasio del Coquimbo, en donde incluso se puede apreciar que porta una playera del club. De momento no se ha dado información sobre Ignacio Geraldino y su futuro. Sin embargo, de manera extraoficial se ha dicho que el préstamo del jugador concluye en diciembre, por lo que tendría que reportar a pretemporada con Santos Laguna. Cabe recordar que, hace unos días se especuló sobre el posible regreso de Geraldino a Santos, pues el jugador en su cuenta de Instagram se colocó como jugador de los guerreros, aunque por ahora se desconoce si volverá a vestir los colores albiverdes. De volver a Santos, Geraldino tendría una dura competencia, pues los guerreros cuentan en la delantera con jugadores como Harold Preciado, Javier Correa, Eduardo Aguirre y Eduardo Pérez. Además de que todavía existen dudas respecto a la situación de Santiago Muñoz, quien también pertenece a los guerreros y concluye su préstamo con el Newcastle United de Inglaterra. Si bien le ha ido mejor que en México, la etapa de Ignacio Geraldino con el Coquimbo Unido no ha sido del todo productiva, pues el jugador apenas suma 4 anotaciones y una asistencia en 13 partidos disputados, por lo que es probable que este haya sido el motivo por lo que el club chileno no ha pujado por quedarse con la carta del jugador de 27 años. Por otro lado, Omar Campos habló previo al juego ante Mazatlán. Omar Campos, defensor de Santos Laguna, destacó la pretemporada que ha tenido Santos, en la cual, si bien no ha habido buenos resultados, les ha permitido prepararse para llegar en buenas condiciones al arranque del clausura 2023. Ha sido una semana muy buena, nos estamos preparando al máximo y aunque no se han dado bien los resultados, nosotros estamos preparándonos para lo que se viene al nivel máximo, explicó. Además, Campos reconoció que hay mucho que mejorar, por lo que trabajan duro para tratar de sacar el triunfo ante Mazatlán. Tenemos que mejorar muchas cosas y hacer lo que nosotros sabemos para poder sacar el triunfo contra Mazatlán, dijo. Respecto a lo que se viene en el clausura 2023, Omar reiteró el deseo de contar con el apoyo del aficionado en el TSM, pues este es importante en la búsqueda de conseguir buenos resultados. Siempre vamos a necesitar el apoyo de la afición, tal y como fue durante el torneo pasado que nos hizo sentir muy fuertes, y así nosotros entregar todo en la cancha. La afición es un factor muy importante para nosotros, dijo. Decirle a la afición que confíe en nosotros, que vamos a darle para adelante, que se desita y nos apoye en el Estadio Corona para hacerlo pesar a nuestro favor, agregó. Y es que, para Campos, los gritos de la gente generan una sensación positiva en él, por lo que esto le ayuda a los jugadores a tener un mejor desempeño dentro de la cancha. La verdad que es algo muy bonito que la gente te esté apoyando, que te esté gritando, que en cada jugada te aliente y te aplauda. Es muy bonito sentir el apoyo de la afición en el Corona, comentó. Finalmente, destacó la competencia que han inyectado los jóvenes que se han integrado a la pretemporada, recordando que en su momento él se ganó su lugar gracias a su esfuerzo en cada entrenamiento.